Saludos a todos y muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com. Como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo. Hoy estamos aquí transmitiendo en directo para todos con un tema muy interesante. Un tema muy especial también, porque vamos a hablar del tapping junto a María Laura Reiner. Ella es muchas cosas. Te voy a contar un poco. Doctora en acupuntura y medicina oriental. Cuenta con una maestría en nervología, medicina oriental y acupuntura. Tiene más de 15 años de experiencia y conocimiento académico en las artes de la medicina industrial, de la medicina energética y psico-neuroemocional. Fundó un espacio para promover la salud holística, inicialmente aplicando el coaching holístico y cuántico con terapias de descodificación, kinesiología, memoria celular, entre otras disciplinas más. Su propósito, nos dice María Laura, es ayudar a las personas a encontrar la salud y el equilibrio desde la raíz, apoyándolos a través de una conexión y transformación holística al mente, cuerpo y emoción. Todo eso es nuestra invitada. Y la charla de hoy está titulada Reprograma tus pensamientos con ayuda del tapping. Así que vamos a estar hablando, conversando sobre el tapping. Ya estamos aquí unidas a conversar sobre este gran tema y la salud holística, que es algo que nos traerá hoy nuestra invitada también a hablar un poco de esto. María Laura, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. No sé si tenés los auriculares por ahí, si tenés los de cable para agregarlos. Si tenés mejor, así te escuchamos más tranquilos. Bueno, amigos, mientras nos reorganizamos, contarles que pueden realizar sus preguntas en el chat, que aparece aquí debajo. Así nosotros le transmitimos estas preguntas a nuestra invitada. Bueno, María Laura, contanos un poco qué es la salud holística. Empecemos por ahí antes de irnos al tapping. Bueno, la salud holística tiene que ver con ver a la persona como un todo. Es decir, que vamos a ver la parte de la mente, la parte de las emociones y la parte de toda la parte energética también. O sea, que tenemos que unir cuando una persona tiene un síntoma. Nosotros no vemos el síntoma solo, sino que lo vemos como un todo. Tenemos que ver cómo es el estado físico de la persona, qué pensamientos tiene, cuáles son sus hábitos, cuál es su alimentación. Entonces, al ver a la persona completa, podemos poder ayudarlo muchísimo mejor, a saber cuál es la raíz que le está ocasionando ese síntoma en particular. Excelente. Sabés que te estoy viendo un poquito pixelada. Si podés sacar el Wi-Fi para verte con datos, así se nos aclara tu imagen mejor. Si podés, desactivar el Wi-Fi y nos quedamos con tus datos móviles. A ver, déjame mirarte. Me tengo que cerrar la pantalla. Sí, sí. Se pausa un segundo tu imagen y continuamos. Pero así te escuchamos bien y te vemos mejor, que es lo importante, que nos llegue ese mensaje. Muy bien. La salud holística ya nos explicó qué es, de qué trata. Vamos a adentrarnos ahora. Ya me estás escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a adentrarnos entonces en el tapping, que entiendo que es una técnica, una disciplina que trata la salud holística, ¿no? Bueno, definitivamente utilizo mucho el tapping. El tapping es una técnica que una persona creó un sistema que se llama tapping, solución del tapping, pero en realidad el tapping es una forma de hacer golpes en ciertas áreas del cuerpo para estimular esas áreas del cuerpo. Hay ciertas técnicas diferentes y sistemas, y uno de ellos es seguir puntos de acupuntura, haciendo este tapping particularmente para poder activar o desactivar estos pensamientos negativos, repetitivos, ese estrés que hoy día está afectándonos en todo nivel. Entonces, por eso es súper efectivo poder practicar el tapping en este sentido, hacer en los tres cerebros, que es el que más practico yo, que es hacer el tapping en la cabeza, en el segundo cerebro que es el corazón, y el tercer cerebro que es el intestino. De esta forma se suenece entre estos tres cerebros, y lo que puedes hacer es alinear y crear una coherencia en tu cuerpo para que haya una comunicación, otra vez, holística, para que tu mente y tus pensamientos que te afectan puedan alinearse con tu corazón y tus emociones, y luego la parte física también, y tu cuerpo sepa qué está pasando. ¿Y qué es lo que podemos sanar, o qué se puede tratar a través del tapping? ¿Qué tipo de conflictos? Se pueden tratar dolores, se pueden tratar pensamientos negativos, insomnio, todo lo que deriva del estrés, porque el estrés es el detonante de casi todas las enfermedades hoy día, el estrés y la inflamación, ahí van juntos. ¿Y qué ocurre? Cuando hay estrés, la gente empieza a detonar este sistema de alarma que se llama sistema simpático del sistema nervioso, y lo que ocurre cuando esto salta es una alarma de las suprarrenales, que es un neurotransmisor, que empieza a comunicarle al cerebro que hay que correr, o hay que defenderse, que hay un peligro inminente. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? O sea, la sangre va a las extremidades, es decir, sale del cerebro, de los órganos principales, va al... Exacto. El estrés llegó a esta conversación interesante, y estábamos hablando sobre eso, sobre el estrés y el tapping, de alguna manera. Definitivamente. Como decía, el estrés detona que uno tenga este sistema de alarma, y el problema es cuando este sistema de alarma está encendido todo el tiempo. Porque eso ocasiona que nos enfermemos, ¿sí? Porque el miedo y este sistema de alarma nos protege, y es normal tenerlo. Y entonces la situación es entender y detectar, que eso es lo que le enseño a la gente a registrar, cuando eso está encendido todo el tiempo. Porque está como, de alguna forma, quemando tu gasolina, está quemando todas esas reservas que te ayudan a que tu cuerpo tenga este alimento celular, que tu mente pueda funcionar, que puedas quedar embarazada y fértil, que puedas sentirte bien. Y sobre todo el sistema inmune, que hoy día estamos cuidando mucho no enfermarnos. Entonces, el estrés y todos los pensamientos afectan y debilitan todo tu sistema inmune. Excelente. Bueno, agradecemos a la gente que en el chat que nos escribe, se ve, se escucha, nos están ayudando ahí, comentando también. Gracias. Contanos, ¿cuáles son estos beneficios que nos trae esta técnica, como bien decías hoy? Bueno, lo primero que ocurre es que resincroniza todo el cerebro. O sea, que si el cerebro no te está funcionando bien por este estrés, que te hace como este switch, diría, ¿no? Como que te confunde. Y te nubla la mente. Hay muchas formas de que la gente lo explica. Entonces, lo que hace es ayudarte a aclarar, a tener más memoria, a poder generar un balance. En estos dos hemisferios de la parte izquierda, que es la lógica, y la parte derecha, que es la emocional. Cuando generas este balance, podés pensar. Y el cerebro, que es la computadora del cuerpo, le dice al cuerpo qué tiene que hacer, cómo repararse. Porque la inteligencia está en el cuerpo, no en nosotros. El cuerpo sabe qué hacer todo el tiempo. El problema es que la mente, cuando se bloquea, no sabe para dónde ir. Entonces, cuando restablecemos este sistema, que es uno de los más importantes, luego el cuerpo puede comunicarse, y puede saber qué hacer al respecto. Puede ayudarnos. Y nosotros ayudarlo al cuerpo con estas técnicas para decirle, bueno, no pasa nada. Te podés sacar de este estrés y de esta situación, no pasa nada. Estoy en mi casa, tengo comida, estoy bajo techo, pero en este momento no está ocurriendo ningún peligro. ¿Vos sabés que cuando me nombrabas de dónde se hacen estos golpecitos, se relacionaba mucho con los siete chakras? Pero decís que esto es algo de la acupuntura. ¿Hay alguna relación o no? Sí, bueno, todas las ciencias, la medicina ancestral, todas llegan a un punto similar. Y sí, definitivamente, la parte de arriba de la cabeza, que es el séptimo chakra, tiene que ver con un punto que se llama Du 20. Y es el que lleva toda la energía microcósmica de la parte superior a la parte inferior. Y se genera este circuito, ¿sí? De estos dos canales que se llaman Ren y Du. Y esto es la fuente de energía. Es como un dínamo que se está ocurriendo en todo el cuerpo, ¿no? Y de alguna forma, los chakras es lo mismo. Tenés del primer chakra al séptimo, se conectan y al mismo tiempo están conectándose entre uno y el otro. Es un sistema energético, están todos conectados, de alguna forma tienen diferentes nombres, diferentes vías, como los meridianos o los nadis. Son paralelos, de alguna forma. Porque son vías de comunicación energética donde nos permite atender los bloqueos, ¿no? Y eso es lo más importante. Cuando hay bloqueo, hay enfermedad. Entonces, esta forma es ir al lugar donde hay un bloqueo, quitarle. Esa es la palabra que me encanta, que es la expansión, expandir esa área. Por eso hablo de la respiración todo el tiempo. Dicen, respiren. Porque lo primero que haces cuando te estresás es, nada, te bloqueas completamente, la respiración queda superficial, la mente no le llega oxígeno ni sangre, y empieza toda esta cascada, ¿no? Son programaciones. Y por eso es importante desprogramar esas creencias, no solo las creencias de cómo deben ser las cosas, sino también este patrón que el cuerpo aprendió para que desaprenda y aprenda algo nuevo, pero que sea saludable, ¿sí? Porque uno aprende de acuerdo a una reacción de lo que nos enseñan afuera. Pero esta vez es ser conscientes y decir, esto no me hace bien. Entonces, ¿cómo puedo aprender otra forma? Y esto te ayuda a desaprender esa forma y volver a generar un balance para crear un nuevo hábito. Excelente. ¿Cómo se pueden reprogramar, si es que se pueden, estos pensamientos negativos que aparecen, que nos boicotean, que nos dejan avanzar, que interrumpen así nuestro día de alguna manera? Sí, claro. Los pensamientos, como te decía, son creencias que nosotros adoptamos de pequeños. Y a lo largo de nuestra vida vamos tomando diferentes lados, diferentes personas, nuestros ámbitos, la escuela, los padres, etcétera, vamos tomando verdades. Incluso los libros y lo que aprendemos, creemos que esa es la verdad. Y nos fijamos con eso, generamos una contracción con esas ideas. Y eso a veces nos juega en contra. Entonces, para desprogramar eso con el tapping, podemos ayudar a conectar primero la mente, la idea, ¿qué es esa idea y esa palabra que repetís? Por eso en los videos siempre digo, ¿cuál es esa palabra que te afecta? Porque tenés que conectar con una emoción, ¿qué es lo que te quita de tu centro? ¿Qué es lo que te hace estar reactivo? ¿Qué es lo que te detona un síntoma? Que te pongas colorado, que tengas dolor de cuello, lo que sea que sea tu síntoma, o dolor de estómago, cualquier síntoma, ¿qué es lo que está detonándolo? Hay una palabra, hay una actitud, y vos lo podés corregir a través de este tapping. Pero es crucial saber cuál es esa palabra, con qué parte del cuerpo se conecta, y cuál es la emoción involucrada, porque así se hace más efectivo, porque estás yendo adentro. No quedas afuera como, bueno, voy a ser positiva, porque este positivismo es fantástico, yo comparto mucho la motivación. Pero ¿qué pasa? Cuando te quedas en el positivismo, sin trabajar la profundidad, dura muy poco. Por eso la gente dice, quizás no sirve tanto, pero sí, hay que trabajar primero, y vas a ver que va a ser más efectivo. Y siempre que hablamos de cuestiones holísticas, de salud holística principalmente, es algo que está totalmente fuera del alcance de la ciencia, de alguna manera, como que no lo abarca. En este caso, ¿cuál es la relación, o cómo lo podemos explicar desde ese punto? Bueno, está la neurociencia, ¿sí? La neuroplasticidad, ¿qué significa? Significa que se ha dado cuenta la ciencia, que nosotros tenemos el potencial y el poder, de que todo ese 98% de nuestra mente, que es el inconsciente, que nos está llevando a este piloto automático todos los días, nosotros podemos cambiarlo. Y la ciencia lo avala. Entonces, con esto que se denomina neuroplasticidad, nosotros podemos cambiar esos pensamientos, y cuando cambiamos los pensamientos, la ciencia dice que también, y está confirmando que podemos cambiar un hábito. Cuando cambiamos un hábito, podemos sanar, sanar el cuerpo, sanar la emoción, y sanar la mente. Y es por eso que es increíble, por eso me encanta compartir esto, de que tenemos ese poder dentro, incluso la ciencia lo está avalando, y lo está enseñando, para que todos sepamos que si nosotros orientamos nuestro pensamiento y nuestra emoción, y tratamos de separar un poco, no para negar, sino para distinguir, ok, esto no es mío, es lo que pasa afuera, y no me identifico con lo que pasa afuera, no soy yo lo que pasa afuera, porque uno se toma todo a pecho, y te empezás a engranar, o empezás a tener esas películas, y eso es lo que empieza a generar, todo esto interno, claro, y te empieza a generar esos síntomas, ¿no? No pasa eso, ¿no? Que uno se queda a la noche pensando, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hablado esto, y eso hace mal. Sí, quiero hacerte una pregunta más, y después quiero incorporar preguntas de la gente, porque nos fueron escribiendo en el chat, ¿cómo lo practico? Porque lo puedo hacer yo en mi casa, necesito que haya un profesional que lo haga, ¿me puedo yo profesionalizar, y de repente hacerlo yo en mi casa? ¿Cómo funciona en ese sentido? Bueno, sí, mira, lo que se puede hacer es lo siguiente, yo lo hago en la clínica, y en la clínica, por supuesto, como estoy hace 20 años estudiando, toda esta parte de la neurociencia y la psicología energética, puedo llegar profundo a todas estas situaciones complejas, pero lo enseño para que todos lo puedan hacer en su casa, a nivel como diría básico, en este nivel básico, porque funciona este nivel a desactivar este estrés, y definitivamente lo que hay que hacer es hacer golpecitos, y tengo varios videos en mi Instagram de cómo hacerlo, que es el paso a paso, pero es hacer golpecitos muy suaves en la cabeza, mientras vas respirando contando hasta tres, por la nariz, y cuando exhalas por la boca, bajas la mano al pecho, y haces otros golpecitos en el abdomen, porque son los tres cerebros que tenemos que hacer, y después de hacerlo un rato, volvés a hacer el golpecito, lo que pasa es que el cerebro empieza a conectar, y lo tenés que hacer en ambos lados, porque la idea es conectar y hacer un puente, la mano está haciendo un puente entre los dos hemisferios del cerebro, para que reconecten, se restablezcan todas esas conexiones con todo tu cuerpo, con todo tu cerebro, y vas a ver que poquito a poco mientras lo vas haciendo y respirando, vas como bajando esa intensidad, y siempre le pregunto a la gente, de uno al diez, cómo estaba cuando comienza, cuando hace el tapping, y siempre me dicen, no, me siento más tranquila, incluso habla más suave, después podemos incorporar otras tapping, con el tapping las cortezas, que es llevar la mano a localizaciones específicas del cerebro, para decirle al cuerpo, ok, en esta posición, que es la parte occipital del cerebro reptiliano, del estrés, ok, fijate qué está pasando ahí, y haces este mismo tapping que enseñé de las tres cerebros, y corres la mano a tu otra fase, y vas recorriendo todas estas cinco fases, y esta es la parte límbica emocional. Qué lindo, de alguna manera me conectó con la respiración, y eso ya automáticamente me hizo bajar, o sea, ya con el solo hecho de concentrarme un poquito en la respiración, ya me ayudó de alguna manera. Voy a incorporar algunas preguntas, porque lo que venía, pregúntate yo, lo hace una espectadora, así que le vamos a dar pie a ella, Mariela, Namasté, es el usuario, dice, ¿qué puedo recitar mientras lo hago? ¿Esto se hace algún tipo de, se dice algo cuando hacemos estos golpecitos? Mirá, hay otro tapping donde digo, ¿qué tipo de oraciones hay que hacer? Negativa a positiva para reprogramar, que es el tapping temporal. Este que enseñé ahora, no necesariamente tenés que hacer nada, porque esta es la inteligencia del cerebro y del cuerpo, que estás reconectando estos tres cerebros, que son la base del funcionamiento de tu salud. O sea que tu cuerpo solo gestiona y crea y modula y equilibra y balancea tu cuerpo simplemente haciendo estos tapping. Lo único y clave que tenés que hacer es respirar profundo, contando hasta tres cuando inhalás, contando hasta tres cuando exhalás. Eso es clave. Perfecto. Olga, desde Colombia, ¿cómo sería una serie de esta terapia para el insomnio? Bueno, primero tendríamos que ver la consulta de la persona, la historia clínica, qué medicamentos está tomando, cuál es su entorno, su alimentación, su parte física, vamos a ver todo, su vida, y a partir de ahí podemos ver qué ocasiona el insomnio. Que eso es clave, porque el insomnio, nosotros no vemos un síntoma del insomnio, y es esta pastilla, o es esta hierba, o es este punto. Sí enseña ciertos puntos que ayudan, pero en realidad, el todo es lo que nos va a dar el mapa, de qué es lo que le está pasando a la persona. Y el insomnio puede venir del estrés, pero también puede venir de malos hábitos de comer, puede venir de muchas otras cosas. Entonces tenemos que ver cuál es el problema de esa persona. En definitiva, con este tapping, es con kinesiología, que es muscle testing, yo voy preguntando al cuerpo qué es lo que le está ocurriendo, y voy creando estas conexiones y estos vínculos, mientras voy haciendo el tapping, y yo les voy gestionando estos cambios. Y cuando la persona se va, siente un cambio grande. Qué lindo, me dieron ganas de irme hasta Miami a hacer una consulta. Pero es interesante lo que acabas de decir, e importante, porque a los que no conocen la técnica van a decir, bueno, entonces son unos golpecitos y ya está, listo, cómo es mesano. Y no, vos recién lo nombraste, necesitamos ver cómo se alimenta la persona, bueno, determinadas cuestiones que con un análisis clínico, de alguna manera, del paciente o del consultante. Definitivamente. Es como, por ejemplo, el mar. El mar vos podés ver la sola superficialmente, pero debajo del mar, no sabés la profundidad que tiene y todas las corrientes que hay. Estoy estudiando hace 20 años, y yo voy en las profundidades a ver qué está pasando. Vos podés ver lo superficial, y sí funciona lo superficial, pero funciona a nivel de tu conciencia, lo que ves. Cuanto más ves, más podés tratar de ir a la raíz del problema. Y eso es lo que siempre estoy buscando, qué hay más allá abajo. Excelente. Bueno, vamos a incorporar la pregunta de Fruit Loop, es la persona, el usuario, desde México. Hace una pregunta que todos queremos saber de alguna manera. ¿Hay tapping para perdonar a alguien? ¿Hay tapping para perdonar? Ay, ay, ay. Bueno, eso creo que tiene que ver con, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con perdonarte a vos mismo, tiene que ver con trabajar con el amor propio, tiene que ver con trabajar la paz interior. Definitivamente con el tapping podés resolver lo que rechazás, o tu resistencia a perdonar. No con el perdón mismo, porque eso uno puede perdonar ya. Pero tenés que alinear tu corazón y tu mente en esa situación, para que sea verdadero tiene que venir el corazón. Y si hay algo que te estás preguntándolo, es porque hay una resistencia, y hay algo que te está frenando. Y entonces hay que buscar la raíz de qué es lo que te está frenando, y trabajar en eso, para que puedas perdonar. Excelente. Otra pregunta, no tengo el usuario de la persona, ¿hay algún tipo de ejercicio de golpecitos para ayudar a despertar el sistema del tercer ojo? Dice, o despertar, bueno, la glándula piñal. Bueno, ya haciendo esta terapia de tapping, definitivamente la de las cinco cortezas, que es lo que expliqué, mientras vas haciendo el tapping, estás despertando niveles de conciencia. Y como decía el fundador, que es australiano, que empezó desde los años 90, que empezó a crear todo este sistema, dice que en realidad es un sistema de conciencia, con beneficios secundarios de salud. Bueno, tengo tantas preguntas, María Laura, yo no sé si nos va a dar el tiempo, pero bueno, vamos a responder las que mayor podamos. ¿Cómo reconectar con la emoción y la energía, luego de pasar momentos de ansiedad? Bueno, cuando tenés ansiedad, entonces lo primero que tenés que ver es, ¿qué te da ansiedad? Número uno que tenés que hacer, es ubicarte vos en el presente, y traer con tus cinco sentidos, que es uno de los tips que siempre digo, es traerte al presente, y fijarte dónde estás. Estoy en mi casa, estoy bien, y hay una técnica excelente, que es enumerar todos los objetos que hay, en la situación donde vos estás, tengo mi computadora, tengo mi teléfono, tengo la lámpara, de golpe la mente va bajando, mientras vas enumerando todos los objetos, porque estás quitando la emoción, que está ahí como, haciendo mucha espuma, por así decirlo, y estás como ordenando un poco tu mente, la idea es ordenarla. Luego la respiración en tres fases, que enseño siempre, te permite expandir, y traer todo este aire a las tres fases, que es la parte del pecho o clavicular, la parte del diafragma, que es donde están las emociones estancadas, y el intestino, que es donde se genera el 80% de la serotonina, la serotonina es el químico para sentirte bien, o sea que si el químico para sentirte bien, uno de los químicos está en el intestino, tiene que llegarle aire y oxígeno para que se promueva, respiras y te ayuda a promoverlo. Bueno, tengo otra pregunta, que va un poco de la mano, pero es una emoción fuerte, que debe tener también su contenido específico, ¿se aplica, dice Vale Jauregui Berri, ¿se aplica para la emoción del miedo? Por supuesto, el miedo, wow, el miedo, hablo muchísimo del miedo, sobre todo hablo de que la gente tiene que amigarse, tiene que dejar de temerle, porque el miedo se hace más grande de la resistencia que uno tiene a verlo, el miedo tiene detrás simplemente una información, que te viene a decir, te viene primero a proteger, si es temporal, para que no te lastimes, ¿sí? Y luego cuando lo ves y ves qué información te quiere dar, vos podés tratar de resolver cuál es ese problema. Si le resistís y lo tapás, ese es cada vez más grande. Entonces el miedo es simplemente información, tenemos que tratar de entender qué es información, las emociones son información que nos sirven para crecer, y a veces ese miedo te ayuda a pasar a otra etapa, pero necesitas cómo acompañarlo, si vos no podés acompañarlo con alguna terapia, pero es muy importante darle lugar a esas emociones. Qué lindo lo que decís, porque es verdad, pasar ese momento después siempre viene como algo mejor, ¿no? Cuando uno transita la emoción y la logra resolver, todo lo que sigue es disfrutarlo. Exacto. Es una ciclicidad. Si vos sabés como en la montaña rusa, sabés que subís, pero después bajás y ya terminó, y la ciclicidad, las emociones son iguales, se intensifican y bajan, se intensifican, pero si vos la retenés, se hace como una bola de nieve, después no sabés para dónde va y tu cuerpo empieza a somatizar. Esta técnica es súper potente por lo que nos comentás y pareciera que todavía no está siendo tan conocida, ¿no? Como que hay gente que todavía no llegó a ella. Pero yo he visto información de personas que han sanado hasta enfermedades muy importantes por ahí con ayuda de esta terapia. ¿Puede ser desde tu punto de vista, desde tu experiencia y tus estudios, que decías que hace más de 20 años que lo haces, ¿has visto a alguna persona recuperarse de una enfermedad grave? Sí, tengo muchos casos de pacientes que están en remisión de cáncer, por ejemplo, y utilizando todo el conocimiento que tengo holístico, por supuesto con sus tratamientos también. Esto no es mágico, quiero decirle a la gente, que es muy importante en la medicina integral. Yo creo mucho en que todo tiene su lugar. No hay una cosa buena y la otra, sino que hay que incluir. Entonces, me parece sumamente importante. Creo que, sí, yo lo he visto, lo he presenciado, lo vi en pacientes, porque tratamos siempre cuál es la premisa, mi objetivo. Es encontrar un equilibrio en ese cuerpo que sabe y tiene una inteligencia. Y encontrar por qué se desvió, por qué se olvidó de encontrar ese equilibrio, qué le generó un bloqueo, por qué se olvidó, qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es encontrar ese balance, otra vez esos caminos para uno volver a esa salud. Me resonó mucho lo último que dijiste, que es cierto, el cuerpo es inteligente y el cuerpo sabe sanarse. Cuando no sucede es porque hay algo que se lo está impidiendo. Bueno, busquemos qué es, ¿no? Como leer la radiografía y trabajarlo. Qué interesante. India, no, Indira es el nombre de la persona. ¿Cómo gestionar el duelo, dice? Bueno, el duelo también es un proceso, un proceso largo para algunos. Otros lo pueden gestionar mejor. Depende de tu capacidad, también de tu físico, si tenés fuerza, si tenés voluntad. ¿Por qué? Porque las emociones tan fuertes nos generan un impacto en nuestra salud y a veces nos debilitan la parte anímica. Entonces, te quita un poco esa fuerza de voluntad, como decimos en la medicina oriental, porque realmente cuando estás débil, cuando te pasa algo tan fuerte, el cuerpo trata de contraer al máximo, porque dice, no puedo más, ¿no? Y contrae. Pero es muy importante tener ayuda en esos momentos. Creo que sí, creo que es importante para poder atravesar toda esa situación de la mejor manera posible para protegerte a vos de tu salud, para que tu salud no esté en juego. Simplemente que podamos atravesar esta emoción, esta situación, y que sea cronológicamente una memoria y tengas lindos recuerdos, pero que no estén en tu cuerpo creando un problema. María Laura, nos queda poquito tiempo. Una última pregunta. Los meridianos en esto, en este tapping, ¿qué son? Los meridianos son como vías, ¿sí? Como rutas en todo el cuerpo que nos ayudan a conectar todos estos puntos de acupuntura, que hay más de 400, 500 puntos de acupuntura, que nosotros elegimos específicamente para una persona según un protocolo, según lo que necesita. ¿Sí? Hay protocolos estándares de los libros, pero la idea es hacerlo de acuerdo a la persona. O sea, tomar qué es lo que la persona te está trayendo al día de hoy. Si hay algo emocional, hay un protocolo específicamente, hay uno que se llama el Triángulo de Buda, que es en estos tres puntos, donde hago siempre agujas, y con estos tres puntos sanamos el trauma. Y en cada sesión y cada persona que ha sucedido ha podido resolver traumas de los más difíciles, de los más difíciles. Así que el meridiano, no te digo, son muchos meridianos, pero todos conducen la energía, y como te digo, la idea es desbloquear. Entonces, cuando hacemos las agujas en ciertos puntos, desbloqueamos ese meridiano y la persona puede sentirse como vuelve a su cuerpo. Excelente. María Laura, un placer haberte tenido aquí con nosotros. A la gente que está aquí en el chat conectada, comentarles que este video queda, lo pueden seguir disfrutando en diferido, no solo a nuestras redes sociales, a nuestro canal de Instagram, sino también a nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. Así que los invitamos a que disfruten esto en diferido y sigamos aprendiendo más. Gracias, María Laura, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto muy grande. Saludos a todos. Muy bien. Así despedimos a nuestra invitada y yo me quedo, amigo, con ustedes brevemente para agradecerles, como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándoles siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, donde van a encontrar más contenido similar al que hemos conversado hoy, junto a nuestra invitada, María Laura Reiner. Así que, eso, amigos, como siempre, agradecido totalmente por sus preguntas, por sus comentarios que hacen estos directos más enriquecedores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.